Todas las dudas que tengáis y eso, pero vamos a empezar con algunas dudas que he ido registrando en algunas cosas que me estáis mandando. Mira, vamos a empezar un poco con el tema de este. Algunas preguntas y eso que tengáis vosotros, pero lo primero es que hay ya como unos, no sé ahora mismo exactos, pero como unos 40 personas aproximadamente, 40, 45, o a lo mejor un poco más, ¿no? Que ya han enviado la evaluación de malabares y no está correcta. Entonces, es para que lo corrijan. Y es que en muchos de los casos el vídeo aparece esto, no necesitas permiso. O sea, que necesitas permiso, no puedes entrar. Necesitas permiso para poder entrar. Entonces, lo que os comento que tenéis que hacer es lo siguiente. No hay que cambiar el PDF que tenéis subido, sino que lo que tenéis que hacer es ir a vuestra carpeta de Google Drive y ver que en esa carpeta, con el código stgr8, tal, 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 está vuestro... Está vuestro archivo de vídeo o los archivos de vídeo, si son varios, pero en ningún momento, en ningún momento voy a poder yo ver el vídeo si no lo tenéis en esa carpeta. Tenéis que tenerlo en esta carpeta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo digo porque vale. Andrés, solamente subirlo a la carpeta nuestra del Drive y ya está, ¿no? Claro, María. Vamos a ver. He visto esta mañana que tenía una cantidad de mensajes, entre ellos alguno tuyo que no he contestado, porque es que si no, no me da tiempo a vivir. El viernes tenía que hacer unas cosas del máster y ya en el fin de semana me iba a seguir contestando, pero ahora miraré las cosas que tenéis en Telegram, que es que tenía un mensaje tuyo. He respondido alguna de algunas cosas en el email, pero realmente pocas cosas durante este fin de semana. Sí, lo único que tenéis que hacer es llevarlo a vuestra carpeta de Google Drive. Ahora os muestro un poco lo de la carpeta para que veáis un segundillo, que es lo que yo digo. Es que, vamos a ver, es que en la carpeta que tenéis de Google Drive, que tendréis que tener estos archivos que se ven aquí, el 1, 2, 3, 4, tal, en el 5 son los comentarios, en el 1 documento tradicional, el juego motor tradicional, juego motor 1, en el 4 los mecanismos. Pero, lo que quiero es que en esta carpeta tiene que aparecer dentro el vídeo. Si no aparece dentro, no lo voy a poder ver. Y entonces me sale el mensaje que habéis visto aquí de subir, vaya, que necesito permiso. Entonces, comprobarlo porque en alguno de vosotros eso no estaba bien. No tenéis que cambiar el PDF ni nada. Lo único que tenéis que hacer es cambiarlo de sitio. O sea, porque a lo mejor no lo tenéis dentro de eso, lo habéis subido a otra carpeta vuestra, no sé dónde lo habréis subido. Es que lo subáis a vuestra carpeta de Google Drive. ¿De acuerdo? Eso lo primero. Entonces, tenedlo en cuenta porque es importante. Luego, lo siguiente. Enlaces. Vamos a ver. No quiero ser pesado, pero si encuentro que los enlaces son largos, es que están mal. Aunque tengan la partícula esta del tiempo, este enlace es inadecuado. Entonces, lo digo porque es que luego ocupa mucho espacio, es un problemón. Así es como tienen que ser de corto. Los enlaces cortos a YouTube. Os sobra todo esto y es porque lo que habéis hecho es coger directamente lo que aparece en la... Lo que aparecería aquí en la parte de arriba del navegador, cuando lo que tenéis que hacer es ir a la parte de compartir, como ya lo vimos el otro día, ir a la parte... Ir a la parte de aquí, en esta parte debajo del vídeo, compartir y no coger lo que hay arriba. Luego, pues es copiarlo solamente. ¿De acuerdo? En lo que son los vídeos de la evaluación inicial. Los otros tenéis que realizar el... Coger el enlace del vídeo. Que de todas formas, el enlace del vídeo que tenéis que tener en vuestra carpeta de Google Drive. De todas formas, ahora después lo vamos a repetir. El cómo hacerlo, por si alguien se quedó con alguna duda. Pero voy a comentar otra cosa y es lo de las referencias comentadas. Vamos a ver. Quiero que tengáis en cuenta, para el juego motor tradicional, que por cierto, ya he puesto hoy el... Las tareas para realizar en el juego motor tradicional y también están preparadas las del juego motor 1. Y no os mandé mensaje porque es que como están tardando muchísimo los mensajes, digo, es que ¿para qué? Para que les llegue a las 5 de la mañana. Entonces, era para decirlo hoy. Ya tenía abierta la tarea para subir tanto el póster como el PDF con el documento en Prado. Del juego motor tradicional. Y luego, también tenéis que... Tenéis que... Está abierta para el juego motor 1, pero está abierta a partir del lunes próximo. Lo que digo es que está preparada para comenzar. Tanto en los malabares como, bueno, en las diferentes cosas, cuando ya lo tengáis acabado, lo he puesto como información en la página web, pero lo comento ahora. También os haremos un pequeño formulario de autoevaluación de cada una de las partes, según los criterios de evaluación que os tendréis. Bueno, lo siguiente que iba a comentaros es lo de las referencias, las referencias y las citas. Esto sería lo que yo quiero que tengáis cuando vais a poner un comentario así en la referencia o una cita en el texto o cuando queréis comentar algún documento, la relación, la similitud, la diferencia o la justificación de por qué lo ponéis en vuestro juego. Entonces, tendríais que ponerlo así, con el enlace, el enlace que vaya al vídeo y la referencia. Y os pongo cómo luego, eso sería la cita, cómo luego tendría que estar la referencia. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. La idea. Me pregunto una cosa que no he entendido por ahí. María, espera un momento, vamos a ver. Marco Octivo. Vamos a ver. Preguntas que tengo por ahí. Vamos a ver. No, vamos a ver. Pablo, no eran cinco gráficos. Lo que no eran cuatro gráficos con secuencia de movimiento. Es importante que pongáis también uno con la posición inicial, pero eran cuatro gráficos con movimiento. Da igual el nombre que le pongáis al póster y al pdf, pero lo ideal es que le pongáis el código, vuestro código y el... Es que da igual, da igual lo que le pongáis, pero si le ponéis más bien el nombre del juego, el nombre del juego es lo mejor, el nombre del juego, no el código. Digo, sin tilde y sin espacio en cuanto al nombre del juego. Adrián Monta me pregunta que, ¿cómo puedo ver si mi J1 está aceptado o no? Adrián, todos están aceptados. Todos. Eso ya lo vimos la semana pasada. Eso, yo estoy contento con mi primer entrega de juego. No hago nada más, pues no hay ningún problema, Marco. Si tú estás contento con tu nota de esa, me parece perfecto. O sea, es que eso no es problema. Ricardo Domínguez, no sé a qué se refiere, podrías dejarlo como lo tenías. Sí, que no hace falta entregar a uno nuevo, eso no es obligatorio. Y... Andrés, dime. ¿El vídeo de Malabar es obligatorio hacerlo en horizontal? No, no, no. ¿En vertical no se puede hacer? No, se puede hacer en vertical, pero es que en horizontal queda mucho mejor, pero por una sola razón. Luego, a lo mejor te tienes que alejar un poco más, pero sale mucho mejor a veces cuando estáis haciéndolo en línea, vaya, en vertical o salir del plano más fácil, ¿vale? Es solamente alejarlo un poco. ¿De acuerdo? El examen sí hay que hacerlo con pelotas de frontenio. ¿Vale? Andrés. Sí. A la hora de subir el documento 1 a Prado, ¿hay que cambiarle el nombre o le dejamos el mismo nombre de Drive? Le podéis dejar el mismo nombre de Drive. Y es que por defecto luego me los pone con vuestro nombre cuando lo descargue. Ok. Entonces, lo ideal, por eso he dicho que quizás si le ponéis el nombre del código por ponérselo y el nombre del juego, no hay que poner nombre ni nada, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a seguir un poco. ¿Andrés, una cosilla? Sí. De Malabares. Si nosotros hay una progresión que no hemos hecho el cuestionario, ni el de empezar, ni el de acabar. Ni inicio, ni fin. Sí, pero sabemos hacerla. Pues la hacéis, Pablo. La hacéis, sin ningún problema. Pero esa ya la tendréis que poner como floritura y cosas de estas. Ah, vale. La ponemos como floritura. Vale. Claro. Lo ponéis como entrenamiento avanzado, floritura, porque es una diferencia esa. A lo mejor hay alguien que sabe hacer algo que no tiene que ver nada con eso. Unos malabares diferentes. Pues lo ponéis. No, pero por ejemplo, yo sé hacerla de pared, pero la de pared ya es una progresión. Sí, pero yo no la he entrenado. O sea, que me puse un día a hacerla sin saber que estaba. Bueno, pues entonces, ¿sabes lo que te digo, Pablo? Que lo que tienes que hacer es inicio y fin en el mismo día y la metas. Vale, vale, vale. Eso es lo mejor, Pablo. Y haces los formularios, el de inicio y el de fin. Vale, vale, perfecto. ¿De acuerdo? Es que mucha gente, esa progresión es fácil hacerla. Es muy intuitiva, vaya. Vamos a la siguiente pregunta. Si tienes el PDF ya bien, luego no cambiará. No entiendo eso. Alejandro Sánchez, por favor, ¿qué significa? Si tienes el PDF ya bien, luego no cambiará la forma de evaluarlo. Eso no lo entiendo. Alejandro, ¿puedes repetir la pregunta? Abre el micrófono. Alejandro Sánchez. Andrés decía, en plan, que si tienes ya el documento... ¿Pero qué documento? ¿El JNT inicial o el mejorado? El tradicional, el tradicional mejorado. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo ya unos ocho y pico. Sí. Y no me he enterado prácticamente de nada de cómo hay que corregirlo. Pues digo, mira, yo con los ocho y pico me parece bien. Sin ningún problema. Eso ya se lo he respondido a Marco. Que si tú te quieres quedar con tu nota, eso no es ningún problema. Eso es para todos los que quieren mejorarlo. De hecho, ya dije en su momento que si hay alguien que tiene muy mala nota, que tiene un cero, tiene ya no sé qué, y luego saca más de un ocho y medio, le pongo entera la nota nueva. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Pero no hace falta entregarlo de nuevo, ¿no? ¿O sí? ¿Cómo? No, no hace falta entregarlo de nuevo. No hace falta. Los que no lo entreguen no pasa nada. Yo tengo la nota de antes. Vale, vale. Vale, eso no es problema. Bueno, pues digo, a lo mejor cambia también la forma nueva. Nada, nada, nada. Vamos a ver. Si tú el trabajo este, vimos la opción inicial, tú lo has hecho bien al inicial, aunque ahora algunas cosas de mejora se puedan mejorar más y tú te quieres quedar con esa, no hay problema. Tú, tu nota es tu nota. O sea, los que lo hagan ahora de nuevo, si lo hacen muy bien y sacan más de un ocho y medio, podrá ser el cien por cien de la nota, más de un ocho y medio. Y si los que no lo hagan bien, vaya, los que no lo hagan más de ocho y medio, pues se quedarán con una media entre las dos notas. Vale. Gracias. Sí, espera un momento. Álvaro López, Andrés, sobre, bueno, perdón, lo de Mateo. Lo dijimos ya en repetidas ocasiones, el ISEM tiene que hacerlo con pelotas de frontenis. Álvaro López, Andrés, sobre los enlaces cortos de YouTube, al copiar nuestros comentarios de los niños y pegarlos en el documento, los números que hay en los números, por decirlo, se ponen con los enlaces largos y por eso. No, no, no se ponen así. No se ponen así. Álvaro López, no es así. Tú copias un enlace corto, lo pones y se queda como enlace corto. O si no, lo podemos comprobar aquí, editar vínculo. Aquí ocurre lo mismo, enlace corto. Se queda así. Lo que ocurre es que tú lo has copiado mal y lo has copiado de arriba del navegador, no lo has copiado de la zona de copiado. Marca. No, yo, Andrés, o sea, yo me refiero cuando tú coges tu comentario que tú pones en el vídeo de evaluación inicial, si tú lo copias, lo pegas entero, los números que te aparecen, al pegarlos ya aparecen como si ya tuvieran supervínculos. Claro, claro, claro. Eso es lo bueno. Nosotros hemos tenido que hacer este trabajo extra de enlazar y hacer los enlaces de forma manual en el documento 5 de Google Drive para la evaluación final porque ahora no tenemos la posibilidad de tener todos los vídeos y subirlos, ¿de acuerdo? Eso ha sido el problema. Si lo hubiésemos subido directamente a YouTube, sí, si no, no. Entonces, por eso es eso. Pero que si ya vienen con el enlace, ese enlace que ya viene me da igual. Yo lo que quiero es que luego cuando tú pongas los enlaces en cualquier lado, por ejemplo, en el formulario que me estás enviando, de eso, me pongas este enlace corto, no me pongas un enlace largo. Claro, claro, yo solo te digo para los números. Luego ya, aparte, lo he puesto ya el resto con enlaces cortos. Luego digo lo que se copiaba y se pegaba, que se ponían por defecto así. Eso ya lo sé. Tú por eso, vamos a ver. En ese caso, vale, que no os tenéis que preocupar por nada de eso. Eso no es ningún problema. Yo solamente quería comentaros lo que estaba diciendo sobre los enlaces y sobre ello, porque es que, vamos a ver. Espera un segundo para que lo veáis. De acuerdo, ya está así. Aquí está clarísimo esto. Estos, los enlaces que me estáis enviando. Este es corto, ¿vale? Corto, 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 perfecto. Corto, 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 corto. ¿Este cómo es largo o corto? Corto, no, es largo. Pues se ve claramente quién lo ha enviado largo, quién lo ha enviado corto. ¿Vale? Igualmente hay algunos porque intenta llegar a su enlace y no llega. ¿Por qué? Pues porque está mal enlazado. Me sale lo que os he comentado antes. Estoy intentando, estoy intentando darle lo que he dicho del enlace inicial. Perdón. Le doy al enlace que me habéis puesto vosotros en el formulario y no llego al vídeo. Entonces, pues eso es un problema. Tenéis que ponerlo bien. Vamos a seguir con la pregunta. Mateo me dice eso y tienes que hacerlo con pelotas de frontenis. Eduardo Gómez. En el documento sobre la evaluación. Hay que poner también los enlaces con puntos de temporal de vídeo de YouTube. Claro, salen automáticamente, Eduardo. O sea, tú los copias, los pegas y los enlaces van automáticamente, como hemos comentado con Álvaro. Bueno, después Marta Ruiz. Pero si lo ha hecho en vertical, no pasa nada. Si lo que decía es que en horizontal suele ser mejor, porque es que en el plano ancho se va. Ahora, Mateo, si no tienes, existe una cosa que se llama Amazon. No sé dónde vivirás, pero incluso ya están abiertas las tiendas de deporte. Y luego, como se llama Decathlon, también te la lleva a tu casa. O sea, eso también lo ocurre a Alejandra. Pero eso ya lo hicimos desde el principio de curso. Mateo y Alejandra. O sea, pelotas de frontenis. Adrián Montez. Ocurre lo mismo. Pelotas de frontenis. Marco Augusto sobre el formulario de floritura. Si no sé hacer ninguna, ¿lo pongo o directamente no hago el formulario? No pasa nada que no haga el formulario si no tiene eso. Eso no es ningún problema, Marco. Pero vale a Dios. Sí. Una pregunta sobre Malabar. En plan, los ejercicios. ¿Se tienen que aclarar por el orden que viene en la página? ¿O yo puedo empezar, por ejemplo, por las profesiones? Es mejor seguir el orden. Es mejor seguir el orden. Porque si no, hay que seguir el orden. Andrés, mira, una cosilla. Espera un momento. Si te ha equivocado, espera un momento. Que no sé quién me estaba hablando antes. Una chica. De todas formas, si te ha equivocado y hay uno que te lo ha saltado y que luego lo hace al final o algo de esto, no hay ningún problema. Pero de forma así planificada, hacerlo con un orden diferente, no. Quiero que sigáis el mismo orden. Después, dime, ¿quién estaba hablando? Yo, que te quería preguntar una cosilla. Era con el tema de los malabares. Nos ha pasado mucho y parece que fue una cosa que pasó al principio, que el comentario inicial se nos ha borrado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo volvemos a redactar? Vamos a ver. Hay una cosa. O sea, ningún comentario, ningún comentario bien hecho se ha borrado. Hay algunos que no aparecían, es cierto. Pero yo los aprobaba. O sea, a lo mejor te andaban dos o tres días y lo que ocurría es que, por cualquier circunstancia, a ti los comentarios que tú hacías te los ponía como spam. Entonces, me los ponía a mí como spam y yo tenía que aprobarlos. Yo he aprobado todos los comentarios. Lo único, vamos a ir a algunos que han dicho unas cosas muy raras que no les iba. Vamos a suponer que no les iba el comentario y tal. Puede ser también porque, bueno, no lo sé la razón. La cuestión es que una forma de hacerlo será entonces ponerlo, algunos que decían que hay una solución, que en vez de comentar directamente, comentar sobre un comentario. Pues lo tendréis que hacer sobre un comentario. Pero lo que dije al principio, que lo mejor es que lo hubieseis hecho esos comentarios que os hubieseis pegado en un documento de, como en documentos consultados o algo así. Y así no se os borraba. Como, por ejemplo, lo que ha pasado, no sé a quién ha sido, si está en vuestro grupo o no. Por ejemplo, se lo ha roto el ordenador y tiene un problema con todos los trabajos de todas las asignaturas, excepto en este. Porque lo tenemos en Google Drive y no se le ha perdido nada. Vamos a seguir con el que Jaime allá. La dice Andrés, si en el vídeo no se ven los botes en el suelo, pero si las recepciones pasa algo, no pasa nada. Pero lo ideal es que se vean los botes. Es que se vea completo, que se vea completo como está hecho. Omar, pero Andrés, de pared y mesa, no hay formulario. No pasa nada, Omar. Dice que aunque no hubiese formulario, si lo hacéis, no hay ningún problema. Pues si no hay, es verdad. Era por Pablo. Es que no me he acordado ahora mismo. No hay problema. Estela, las repeticiones de malabares en tu web están bien. Están bien. Es que creo que alguna es distinta a la evaluación inicial. No pasa nada. Como esté ahora, déjalo. Estela, Franco. Entonces, si tenemos suceso el póster, solo subimos el póster, no. No hace falta subir el documento. No, Franco. Subir las dos cosas. Porque ya, vamos a ver, te meto la cuestión, aunque lo repitas igual que antes, pero ya tendrías que repetirlo con gráficos. Es que para la evaluación meto a los que no hacen y a los que hacen. Y entonces, para que no sea un problema luego tu nota que te pueda salir con el póster suspenso o, perdón, con el documento suspenso, ¿sabes? Lo digo que tendrías que hacerlo de nuevo. Lo único que tendrías que hacer es copiar las tres o cuatro imágenes más. Es el único cambio. Así, de forma general. Aunque si quieres hacerlo muchísimo, muchísimo mejor, ven mirando las diferentes pautas que están para el JN1 y así es mucho mejor. Eduardo Gómez. En el documento de Malabares sobre la evaluación inicial hay que poner también los enlaces. Sí, 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 eso hay que ponerlo, franco. Y no podemos subirlo a YouTube y hacerlo minuto en un comentario. Así solo se quedaría en drive. Es que puede que yo no tenga acceso a ese... Yo tengo que tener el control sobre cómo está eso. Entonces me lo tienes que subir a... Vamos a ver. Es que el problema es que yo tendría que tener siempre acceso al vídeo. Entonces, ese es el problema. Tendría que... Vaya, para no hacer una esta de comparación, yo creo que lo debías de hacer igual que tus compañeros. Metiéndolo en... Pero, Andrés, perdona. ¿Tú tendrías acceso a ese vídeo al tener ese enlace? Ya, ya. Sí, sí, lo sé que tengo acceso al vídeo. Bueno, lo podría hacer. También me parece buena idea. Pero es que el tema es que yo no podría... O sea, en un momento determinado tú me lo quitas y yo no lo veo. ¿Entiendes lo que digo? Pero bueno, no me parece mal. No me parece mal idea. Si lo sube... O sea, no solo por mí. Lo hemos estado hablando que, no sé, lo vemos mucho más fácil, intuitivo y productivo, subirlo a YouTube y hacer el comentario en YouTube. No me parece mala idea. O sea, que no es ningún problema. Yo había pensado en la esta total para no hacer... Pero me parece igual. Me parece bien. O sea, que no es problema. Si hay más gente que lo hace, pues me parece buena idea. Si yo... Esto ha sido una solución que ha salido sobrevenida. Porque yo mi idea era que lo tuviéramos todos en el DS. Yo lo que es que... Que no me importa que... Vamos a ver. Que no me importa que lo subáis. O sea, que lo veo bien. Yo lo que no iba a hacer era que me mandaseis los 200 a 600 vídeos para yo subirlo a YouTube. Porque eso sería eterno. Pero si vosotros lo subís, no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces podemos subir el vídeo de los malabares. Lo podemos subir ahí a YouTube y hacer nuestro comentario con los minutos y segundos ahí en el comentario de YouTube. Sí, sí, se puede hacer. Y te enviamos el enlace en el documento que respondía. Claro, claro. El documento, date cuenta de una cosa. El documento con el que yo te voy a evaluar, al final, que es el que te pongo los enlaces a los vídeos, vaya. Desde el que voy a acceder a todas tus cosas, lo voy a tener igual. Me da igual acceder a Drive que acceder al otro lado. ¿Vale? Eso me da igual. Eso es lo de menos. Ahora, Marta. En comunicado y en la parte de abajo, hay un punto que... También habrá que ver indicando el enlace al documento de texto y al póster. Sí, eso ya está. Eso ya está indicado lo de... Los formularios ya los tenéis, en los que tenéis que subir, en los que tenéis que enlazar esas cosas. Eso está hecho, Marta. Elisa, el póster de Jotamotro se entrega en PDF o en imagen o como. Vamos a ver. El Jotamotro tradicional se entrega el póster en póster, una imagen, o si queréis poner dos, dos, me da igual, o tres, o cuatro. Si queréis hacerlo más largo, eso no es problema. Hasta cuatro imágenes. El póster y el documento de texto en PDF. Natalia, vive en Málaga, por desgracia... Ah, no te le dices que vive en Málaga, yo que sé. Miguel Ángel, ¿abrácio y va sobre la relación final de Malabares? Desde luego. Mateo, ajá. Así que se vive del otro. Vale. El póster en qué formato se entrega en Prado. ¿En JPG o en PNG? Da igual. Emilio, ¿las secuencias de juego para el documento pueden ser fotos del 30x30? Vale. Pueden ser sacadas, pero es que es más fácil hacerlo al revés y aprender a hacerlo bien. Vale. Rafael dice que sí, que desde YouTube me da acceso. Vale. Pues tenedlo en cuenta que tenéis que tener el acceso abierto, que ese es uno de los problemas. No tenedlo en zona privada. Elena, ¿es normal que el vídeo tarde 5 horas en subirse a Drive? Eso depende de la velocidad que tengas. Yo, por ejemplo, os puedo decir que al principio, hace 8 años, cuando empecé a subir los vídeos a YouTube, tardaban los vídeos de un día para otro casi todo. O sea que eso ahora, pues, no sé si estará muy cargado a la red o lo que sea. Diego. Andrés, si pongo en mi póster un símbolo haciendo referencia a que... ¿No pasa 5 días, perdón, una vez al día? Perdona, Franco. Vale. Franco, corta el micro. Vale. Días altos. Muy bien. Vamos a ver. Espérate, que no... Vale. Vale, ¿qué sería lo que tengo entonces? Franco, que tiene el micro abierto. A ver si lo puedo cortar, que es que no lo veo. Aquí. Vale, vale, ok. Vale. Ya lo he cortado. Vamos a ver. Diego, si pongo mi póster un símbolo haciendo referencia a que el juego es colectivo, tengo que poner algún... No es necesario si, por ejemplo, pones los símbolos de que son 8 jugadores, o bien, eso no sería tan relevante. En algunos que son autodefinidos, no es necesario ponerlo. Pablo Rebelle, ¿cómo se evalúan los malabares? Pues, pues, hay varias partes. Una parte que va a ser si tenéis bien hecha la evaluación inicial, otra si tenéis bien hecha la evaluación final. Otra parte, el seguimiento, cómo ha sido realizado. Y otra parte, cómo ha sido la progresión, ejecución, vamos a ver, que no me líe, evaluación inicial, evaluación final, el seguimiento del entrenamiento, cómo ha sido el seguimiento en la hoja de cálculo que había estado, cómo ha sido la progresión, ejecución de este examen final, y luego si ha alcanzado un nivel extra, haciendo una o dos progresiones más que la media de su grupo. Eso a Pablo Rebelle. Luego, Mateo, que era que cierra el micro, que se le he cerrado, como al revés, en cuanto a las imágenes del... Sí, eso es. Francisco José, los formularios de entrega de cómo atender, dónde se encuentra, en Prado. No, perdón, los formularios... Vamos a ver, el formulario no. Las tareas de entrega se entregan, están en Prado. Y del JMT, evaluación del JMT, no te... Ah, formularios, todavía no le he puesto ese formulario, utilices el formulario de... Aquí pone formularios para JMT tradicional, pero eso era de entrada. No, solamente os queda... Vamos a ver, que es que ahora mismo no vaya... Sí, es tal vez. El formulario 3 y el formulario 4 los voy a poner al final de esta semana. Bueno, al final, probablemente los ponga mañana o el miércoles. ¿Vale? Tanto el 3 como el 4, para responderle a Francisco. Eso, estos dos formularios, no los he puesto todavía. Los pondré para que los hagáis el miércoles o jueves. Pues que en realidad la idea quería... Este quiero que lo hagáis al finalizar, ya que habéis acabado. Y este un poco después. Entonces, más o menos, quiero ajustarme a las fechas como para que lo tengáis después de... Al acabar la fecha, que creo que la fecha del juego de Moto tradicional era este jueves. ¿Quién quería preguntar por ahí? Bueno, Alejandro me pregunta... Creo que ya lleva por eso. Esto lo fue Francisco José. Luego seguimos con Alejandro Cota. ¿En el póster del juego de Moto tradicional se suben los 30 por 30? No, solamente se sube. O el 90 por 90, 90 por 120. Y si quieres varias diapositivas del 90 por 120, lo puedes llevar. O varias del 90 por 90. No pasa nada, Franco. Lo hemos cortado, pero la cuestión era... Yo he intentado irlo más rápido para que no halláramos la conversación privada. Raúl, ¿hay alguna forma de comprobar si hemos mandado todos los formularios correctamente? Sí, pero si la pongo me cuesta más trabajo que ir evaluándolo. Si tuviese algún problema, yo lo comunicaría. Bueno, siempre que no hubiese pasado el plazo, porque hay algunos que ya han pasado los plazos hace mucho tiempo y eso ya no... Ahora, la rúbrica de Malabares y del J1, ¿dónde podemos encontrarla, Francisco? No os la he enviado aún. La tendréis cuando hayáis entregado el documento. Cuando hayan acabado el plazo de entrega, las tendréis. Pero es similar a como lo hemos hecho anteriormente. Similar a como hicimos lo del juego motor tradicional. Vamos a ver, es que me está subiendo esto. ¿Eso es el formulario para subir? Sí. Sí, Lola, la voy a subir la rúbrica del juego motor tradicional, del juego motor 1, del Malabares, todo. Antes de que lo entreguéis, no. No deberíais tenerla antes. Los criterios de evaluación sí los tenéis, pero la rúbrica no. Porque solamente quiero que tengáis los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación no hay ningún problema y los tenéis. Por ejemplo, dice en Malabares, ¿qué criterios de evaluación? Pues que tengáis la evaluación inicial bien hecha. ¿Qué cosas son? Pues tener el comentario en documento 5, con el enlace en puntos temporales y en el orden según la plantilla. Las recepciones bien contadas, los formulores correctamente contestados, el enlace corto a los vídeos, el enlace al documento de comentarios. Los comentarios en documento 5 o, bueno, lo mismo eso en la inicial y en la final. En el seguimiento, pues que haya sido continuado, tanto en el registro en la hoja de cálculo como en el tiempo bien registrado, que lo tengáis bien. Que estén los formularios correctamente contestados, el de inicio y el de final. Que la progresión en la ejecución sea completa, el entrenamiento, o sea, que hayas completado el entrenamiento asignado con más de 25 recepciones en cada progresión. Y que muestres una técnica y destreza adecuada en la ejecución. Igualmente, un nivel, en el nivel avanzado extra, sería pues que alcances algunas progresiones más que tus compañeros, algunas progresiones o ejecuciones más que tus compañeros. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, sería eso. Y en el juego motor 1, muy, muy similar a lo que hemos hecho en el juego motor tradicional, excepto alguna cosa más, como por ejemplo poner lo de que es obligatorio lo de los gráficos, porque serían esas secuencias gráficas y poca cosa más, o sea, exactamente igual. Luego, Antonio María, María Ortega. Si crees que es injusto, pues creo que los criterios los tienes desde el principio. Lo que no te voy a decir es cómo voy a valorar cada criterio, pero con los ojos cerrados, nada. Y solamente, María Ortega, te pongo a prueba. Dime de las cosas que te hayan evaluado que me muestres una rúbrica similar en cualquier asignatura. En cualquiera. Antonio Ortega, ¿cuántos gráficos de movimiento debe tener el póster del JMT? Lo que dije que lo ideal sería poner uno de organización y otro de… y unos cuatro con secuencias de movimiento. Prántico José, pero si la recibo una vez enviada, ¿cómo sé en qué tengo que hacer más hincapié? Bien, los criterios están clarísimos, los criterios… María Ortega, ¿puedes abrir el micrófono? María Ortega o Francisco José. ¿No te va? Vaya, qué mala suerte. Mira, María, que lo único es algo muy simple. Vamos a ver. Bien, mira, María, el tema es muy simple. Los criterios los tenéis. La cuestión, ¿cómo tenéis que tenerlo perfecto? Lo tenéis. En cuanto a qué es lo que tenéis que hacer en cada una de las cosas. Luego, el cómo se valora. Pues mira, el cómo se valora ya es que si te estoy diciendo ya punto por punto, esto sería eterno. Yo lo que creo que deberías de centrarte en intentar ajustarte a los criterios. Vamos a ver, Raúl. ¿Por qué en todas se entregan las rúbricas antes de que sepamos con exactitud lo que quiera el procesor que hagamos? En todas se entregan las antes para que… No sé, Raúl, Raúl, si me abre el micrófono no entiendo bien la pregunta. En Juego de la Combra, cinco gráficos de eso van a ser los cinco prácticamente iguales. No, intenta que no sean iguales. ¿Quién abre el micrófono? Soy Raúl. A ver, dime, Raúl. Que nada que la pregunta es eso, que en todo el resto de asignaturas siempre se nos entregan las rúbricas antes de tener que entregar una tarea. ¿Enteras? ¿Enteras las rúbricas? Sí. ¿Diciendo cada una de las partes? Sí, o de la unidad didáctica. Pues mira, en todas las asignaturas, pues mira, debe ser que… Yo te digo los criterios, pero el porcentaje… Vamos a ver, tú tienes todos los porcentajes puestos en la guía, ¿de acuerdo? Todos. O sea, si tienes alguna duda, lo tienes ahí, todo, Raúl. Lo siguiente, yo te he dado todos los criterios. Ahora, dentro de cada uno de los criterios, ¿qué te diga por qué cada una de las cosas? Pues mira, por ahora no lo he estado dando y tampoco no tengo ninguna obligación. Y si de verdad todas las asignaturas las tienes, por favor, súbela a Drive, que yo estaría encantado de verlas para ver cómo se hace. Porque yo me gustaría verlas. O sea, yo no… y que te la den antes, a mí no me… Pero luego me pasa de las diferentes asignaturas todas las rúbricas de cada una de las tareas. Lo tendré en cuenta, Raúl, porque no… por saberlo, ¿no? No tengo posibilidad de tener las pelotas de front-end. Y sí tienes la posibilidad, Adrián. La cuestión es buscarlas y no buscarlas ahora el día 11, sino buscarlas cuando ya era un problema. Las llevan a casa. Hay cosas online, Adrián. Francisco José, es que si los comentarios que llevan tantos tiempos iguales… Vamos a ver, en cuanto al tiempo de trabajo, si queréis que valore el tiempo de trabajo, voy a valorar el seguimiento. No he llegado a valorar el tiempo de trabajo, pero si hubiese que valorar el tiempo de trabajo y pensando en aquella diapositiva inicial en la que veíamos cuánto trabajo teníais que realizar a la semana en función de los créditos de cada asignatura. Era al final que daba, creo que eran unas 7 horas a la semana. Lola. Bueno, sí, pues que hay que trabajar, si es que eso es lo que pasa en las asignaturas. Lola, ¿le queda mucho a las instrucciones de momento que están en construcción? ¿El juego motor 1 están en construcción? Vamos a verlo. ¿Están en construcción? Pues sí, pues entonces solamente queda, están enteras hechas y solamente queda lo que quería comentar hoy, que era, aunque es que está prácticamente hecho, pero eso sí era una de las cosas que quería concretar hoy. Gracias, Lola, por recordarlo. Y era que aquí lo que tenéis que hacer en los mecanismos y dinámicas empleadas, pues sacar las diferentes citas y hacer aquí los diferentes comentarios en función de los diferentes mecanismos y dinámicas. Sobre todo tienen que ir a las dinámicas. Y luego esos mecanismos son los que quiero que pongáis en la, creo que había puesto, es que ahora mismo no lo recuerdo muy bien, creo que era en este formulario, creo que es en el que quiero que los vayáis poniendo, que hay diferentes formularios para lo mismo que estáis poniendo en mecanismos y en dinámicas, lo pongáis aquí. O sea, que pongáis cómo han sido ese comentario a los mecanismos, a las dinámicas y a las referencias. Y vaya, ahí os pone con las referencias, con las cosas. Mirad, básicamente es así que tenéis que poner, indicar el tipo de mecanismo, elige el tipo de mecanismo y aquí el enlace al punto temporal con el inicio de la dinámica. Y aquí la breve descripción que tú has escrito, Andrés, si en el juego no tiene un mecanismo. Espera un momento, se oye como con un eco un poco raro. Aléjate o lo que sea. Dime, dime. Si el juego que tenemos nosotros planteado, no hay un mecanismo, por ejemplo, yo sé, el de liderar, no me acuerdo ahora uno, no hace falta rellenar ese cuestionario ni ponerlo en el trabajo, ¿no? O sea, lo borramos del índice y... Todos, 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 todos los juegos tienen diferentes mecanismos de dinámica. Una cosa es que no las detectes y las encuentres, pero todos tienen y tienes que justificar tu trabajo en función de los mecanismos, es la parte fundamental. Pero, por ejemplo, el mecanismo que ponía ahí, altruista, mi juego no tiene porque en sí no hay trabajo colaborativo de equipo para conseguir algo, se consigue individual para un equipo. A lo mejor no lo estoy entendiendo, ya sé lo que decías. Vamos a ver, Franco. Hay 52 mecanismos y de esos 52 mecanismos, tú, en tu juego hay 15, 13, 27, no hay 52. Claro, eso sin ningún problema. La cuestión es que yo lo que sí te digo es que la justificación de tu juego va a estar sobre todo en función de cómo pones eso, o sea, de cómo lo relacionas con los mecanismos, ¿de acuerdo? Y otra cosa que quería deciros, o sea, cómo ponéis citas para justificar vuestro juego en función de los mecanismos que se utilizan en el juego. Pero que no lo encuentras de todos, claro, vaya, es probablemente imposible que un juego tenga todos los mecanismos. Eso, claro. Lo que sí os decía, que me estoy encontrando un pequeño error y quería que lo supieseis, es que vais y me encontréis nada más que 3 o 4 vídeos, o muy pocos, cuando tenéis aquí cientos de vídeos. Y a lo mejor dices, es que ese juego no está. Y lo vuelvo a repetir, porque esto ya lo vimos en las clases presenciales, pero es para que lo veáis. Hay alguien que me hace un juego y me pone el juego y pone un juego que dice, pues no sé, a ver cuál era el que el otro día me dijeron. Ah, zapatillas por detrás. Entonces tú pones zapatillas y no me cita ninguno de aquí. Zapatillas. Y aquí tiene, solamente con poner llaves que te salen 3. Entonces, si es el mismo juego y está aquí, yo quiero que los pongáis. Zapatillas. Otro, pastor y ovejas. No está el de pastor y ovejas. Le das a pastor y te encuentras aquí, el pastor y las ovejas, muchos vídeos. Que lo único que aquí lo busquéis, porque es mucho más sencillo y se encuentran muchísimos juegos. Atender al tema, porque es importante que lo veáis así. Que aquí hacéis referencia a todos y son los mismos juegos en el mismo contexto. Es algo que es mucho más interesante. ¿De acuerdo? Vamos a ver si le quito el este. ¿Otra vez? Sí, dime. Oigo un ruido horroroso ahora mismo. Sí. A ver si... No te oigo bien. ¿Tú viste? No te oigo bien. Lo tengo por el chat, ¿vale? Sí, sí, dilo. Bueno, Lola, mientras. Lola Martín. Le queda mucho... Eso es lo que te iba a decir. Es solamente eso. Todo lo demás prácticamente está. Vaya, prácticamente no. Está Andrés Montes. Pero me van a llegar más tarde entonces. Es que lo ha empezado ya muy tarde. Estela. El juego, ¿no? Puedes poner un ejemplo de metodología. Detallar la metodología. Mirar la metodología realmente. Ahora mismo, como no hemos hecho prácticamente el juego, si ahí queréis poner algo vosotros, lo voy a valorar. Esta vez no va a ser de lo más importante por una razón. Como no lo hemos hecho en clase, no habéis puesto algo para evaluar. Pero vosotros podríais haber indicado ahí algo para evaluar a los objetivos o parte de los objetivos propuestos. Por lo menos que, si podéis, os lo planteéis. Pero no va a ser un punto fundamental. ¿De acuerdo? Espera un momento. Adrián. La metodología. Bien. A Tania. No encuentro, yo no encuentro. Si, por ejemplo, yo tengo buena nota en el JBT, pero quiero mejorar las cosas de lo que dijiste, me podría bajar la nota que tenía o sería solo para subir la nota. Va a ser muy difícil bajar la nota. Eso es lo normal. Pero no, pero es que no sé qué nota tenía y va a ser difícil. Si antes sacaste buena nota, lo normal es que ahora saques mucho mejor. Elena. No es necesario poner todos los mecanismos. No, no es necesario. Solamente poner los que tengas. Francisco José. Si tienes que poner un ejemplo de cada mecanismo o de lo que queramos. No hay ejemplo. Lo que tienes que hacer es buscar una cita para poder referenzarlas y no de las que queramos, sino de los que justifiquen tu juego. Y cómo lo relacionas con el tuyo. Bien, vamos a ver. Elena, ¿se podría ampliar la fecha de entregar el JN1? No me importa ampliarla, pero al final eso va a crear más estrés. Pero de todas formas me lo planteo. Andrés. Sí, dime. Hola, mira. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora perfectamente. No sé si era el de antes, pero no hay ruido. Está perfecto. No, 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 no. Soy Vicente, que soy delegado del Grupo B. Sí. Que con respecto a lo que ha dicho Elena Almendro, que es que estaba esperando a que llegase a esa duda. Pero vamos, esa duda como las más de 40 o 50 que han podido surgir hoy, que es normal. Las dudas de Lola, de María, de Mateo, de Iván Rosso, de cualquiera. Que habíamos pensado los delegados, tanto de la del B y del C, Franco, Alberto y yo, de ver si podíamos tener alguna tutoría contigo. Para hablar un poco, aparte de lo que ha dicho Elena Almendro, de retrasar esa fecha del juego motor 1, pues comentarle alguna de las inquietudes y dudas que siguen surgiendo. Porque son el sentir general en parte de Vicente, sin ningún problema, de todo el grupo, ¿vale? Sí, sí, yo solo comentarles. Sí, 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 yo por ejemplo lo que te iba a decir, hay mucha gente que ha tenido tutoría individuales, o sea que no tengo ningún problema. Me manda un email, me manda un email y quedamos que en principio, si te parece bien, a mí me da igual la hora, pero podría ser... No sé a qué hora o tiene bien, pero a mí, por ejemplo, me vendría bien. O hoy, como a la 1 y cuarto, ¿o parece bien? Lo digo porque a lo mejor pilla justamente detrás de ahora, o luego por la tarde es que ya tengo varias tutorías y luego se van alargando y no sé hasta qué hora. Pero si os parece bien hoy a la 1 y cuarto... Lo interesante sería lo antes posible, por ejemplo, a mí a la 1 y cuarto sí que me viene bien, pero no sé ya, Franco y Alberto... Ah, pues, vale, me parece bien. Bueno, que dice... Dice Franco que tiene ayer clase con expresión corporal. Estoy viendo por aquí. Y entonces, nada, si esta tarde tiene alguna tutoría, pues, gastado antes posible. Sí, espérate, mira, esta tarde tengo tutorías a partir de las 5, pero si os parece bien a las 4 y media... Vale, a mí me viene bien. Siempre y cuando no sé, a partir de las 8 que se puede salir... No, sí es que vamos a ver, el tema es que tengo tutorías a partir de las 5 de la tarde y a veces se van alargando, alargando y en vez de 15 o 20 minutos, al final luego te tira una hora y entonces a lo mejor, pues, no sabría si decirte a las 7, a las 7 y media, pero en principio, si tengo a las 4 y media, pues, de 4 y media a 5, ¿os parece bien? Vale, a mí me viene bien. De acuerdo. Perfecto. Pues, me parece perfecto. Sí, sí. Pues, ya está. Muchas gracias. Ahora, mándame, mira, Vicente, me manda un email y ya te mando directamente el enlace, pero de otra forma sería subirse a la... Vaya, ponerse en la plataforma e ir a lo de contactar tutorías, pero sí, en principio me parece... Vaya, que es nada más que pinchar en el botón de tutorías conmigo. Pero, mándamelo para que yo te mande el enlace, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada. Ahora, esperar un momentillo que tengo unas cuantas escritas, ya no seguiré escribiendo más y enseguida vamos a que mando. Julián, ¿para mandarte a espacios medio de jugadores te mandamos solo el 90x120 o el 30x30? ¿Qué componen? No. Vamos a ver. Los de 30x30 no hay que mandarlos, solamente el 90x120 y si son dos los que tienen, dos. Si no lo vantes con estas pelotas, no me cuente el examen. Elena, no he entendido el formulario donde tenemos que poner un enlace de los mecanismos. Es que tenéis que buscar mecanismos en vídeo y poner enlaces a esos mecanismos. Rafael, si los vecinos se quejan cuando hagan los malabares, ¿qué hago? Pues ya no sé qué quieres que te diga. Alejandra, si vive en un cortijo. Rafael, si es que ha venido la policía. Bueno, vale. Hay que poner una cita por cada mecanismo, tal. Se me está yendo esto. Vamos a ver. No. Hoy, a lo fin, tenemos expresión. Si no me cuenta, bueno. Vamos a ver. Ana, ¿hay que hacer todos los cuestionarios de mecanismos? No, no hay que hacer todos los cuestionarios de mecanismos. Pues ya está. No sé si tenéis, ¿alguien quería hablar? Sí, yo hablé. Eso, dime, no sé quién eres. Dime. José Carlos. Es que tengo un poco regular, ¿eh? Vale. A ver, espérate. A ver, dime, dime. Es que se oía como una cosa rara. A ver, habla, habla de nuevo. Sí, en el apartado que ponen, no sé, se elimina por no haber expuesto el juego y tal. Por ejemplo, en la de, en la parte de discusión, solo se elimina lo que aparece puesto o también todos los ítems. Por ejemplo, en discusión pone pasos y tiempos registrados, se elimina y después mecanismos y aspectos positivos y tal, no pone nada. ¿Eso se hace o no se hace? Vamos a ver. Discusión pone, que lo estás viendo aquí, pasos y tiempos registrados. Este apartado se elimina, solamente pasos. Todo lo demás, sí, solamente pasos. Pasos y tiempos registrados. Lo demás, claro, hay que hacerlo. ¿Alguna pregunta más? ¿A tres? Sí, quién es. Sí, sí, ha ido a la vez. ¿Quién? Perdón, da igual. Bueno, hablo yo, ¿no? Que sí. Yo tengo una pregunta. Dime, Mario. En el juego de motor tradicional, dices que los formularios están por subirse todavía, ¿no? ¿En qué? En el juego de motor tradicional. Sí, son dos formularios. Un formulario es de autoevaluación y el otro formulario es indicando solamente los enlaces a los estos. Y realmente no lo he puesto porque lo quería poner el último día. Sí, dime. Vale, y ahora, yo tengo una duda. En los malabares básicos que hicimos al principio del curso, hay muchos de ellos que coinciden con pasos finales de progresiones, que luego hay que hacer. Lo volvemos a hacer igualmente, ¿no? Sí, eso, sí, vamos a ver. Sí, el de la típica progresión de tres, sí, sí, quiero que la repitáis, exactamente. Sí, sí, hay algunos que sí son. Igualmente con el de malabares de rebote, quiero que la repitáis la misma. Es que es como una especie de test y luego ver cómo ha hecho la progresión. ¿De acuerdo, Mario? Pero la progresión solo son los pasos finales, ¿no? Sí, solamente el de ese final. ¿Hay alguien por ahí más por ahí? ¿Tiene una pregunta? Sí. Habla, Javi. ¿Hay que citar todos los mecanismos que encontremos en nuestro juego? Claro, esa es la idea. Es que más que nada porque no entiendo muy bien cómo procedemos a buscar esas citas cuando esos mecanismos tampoco estamos 100% seguros de que se encuentren, porque estamos un poco verdes en ese tema. Vale, vamos a ver. Yo lo único que mi idea, Javi, ¿no? Es Javi. Mira, mi idea es que vosotros, lo que decía al principio es que lo único que tenéis que hacer es coger vídeos. Ver vídeos. O ver vídeos similares a vuestro juego. Y ver no cómo son las mecánicas, sino ver cómo son las dinámicas de juego. ¿Vale? Entonces, vamos a ver aquí. Si yo busco, por ejemplo, juegos de tren en raya, busco diferentes juegos de tren en raya, pues digo, vamos a ver cómo es este tren en raya determinado, ¿no? Entonces, voy a este tren en raya y digo, aquí, por ejemplo, realizan diferentes tipos de desplazamientos, ¿no? Entonces, yo voy buscando y buscando el mecanismo, oye, pues aquí hacen tal cosa de esta forma o que hacen tal cosa del otro. Y eso es lo que quiero que me vayáis buscando. En juegos similares al vuestro, referencia o citar y luego referenciar diferentes analogías o diferencias que puede haber con respuesta al vuestro. Entonces, si vosotros lo hacéis igual que uno, pues sería, en una parte, la analogía o la similitud con ese juego. Y la diferencia sería poner la diferencia que, por ejemplo, dices, pues yo he hecho esto algo mejor o lo he cambiado a tal cosa porque he cambiado este proyecto y que lo pongáis. Esa es la idea, exactamente igual que buscaría en un texto, pero en un vídeo. Esa es la idea. Andrés. Pero, por ejemplo. Sí. Bueno, perdón, perdón. Dime, dime. Bueno, cualquiera de los dos que hable. Sí, 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 sí. Bueno, yo acabo ya en un momento. Que, por ejemplo, en la recompensa, por si hablamos de los mecanismos de recompensa aleatoria. Sí. Yo que tendría que buscar un vídeo en el que se muestre también una recompensa aleatoria, aunque no sea un juego parecido al mío. Sí, eso es válido, exactamente. Esa es la idea. Tú dices, ¿en dónde hay un tipo de recompensa aleatoria en un juego? Pues, pues, esa es la idea. Vale, ok. Gracias. ¿Quién es...? Andrés, yo da una cosilla de... Uy, perdón. Había un... Sí, sí. Sí. Andrés, una cosilla. Muy rápido. En el caso de las progresiones, por ejemplo, la de... Tanto la de pared, la de pared menos, pero la de la mesa y la de arrastrar, se pueden hacer cortes al subirlas porque no las voy a hacer al mismo tiempo. Porque una la hago abajo, porque aquí no puedo dar golpes y otra la doy en mi casa. Es que solamente tengo opción para tres vídeos. Sí, sí, pero yo, por ejemplo, hago un corte y lo meto en el vídeo. Vale, vale. O sea, es lo que te quiero decir. Sí, que el escenario es diferente. Vale, hazlo. Claro, que lo único que cambia es que hay un corte. A lo mejor que estás abajo, pues, ahora de repente me vas en el salón de mi casa haciendo... Pero el vídeo es el mismo. Y yo te hago el enlace y te pongo que se empieza ahí. De acuerdo, hazlo, Pablo. Vale, perfecto. De acuerdo. Vale. Lo que iba a preguntar, Andrés, que es una cosilla de la evaluación inicial. Yo, bueno, pues, al final la evaluación inicial tuve problemas haciéndola y tengo 6 de 11, que creo que venía la nota puesta por aquí, por la página. Tengo 6 de 11, entonces, ahora a la hora de grabarme hago todos los ejercicios, ¿no? Es decir, porque me faltaban algunos ejercicios por grabar. Entonces, hago todos los ejercicios que tengo por grabar y ya está. Lo entrego y fin, ¿no? No, no, me he perdido. Vamos a ver. ¿Que te quedan de la evaluación inicial cosas? Sí, la evaluación inicial... Bueno, pues, la persona con la que estaba yo por pareja, pues, se le saltaron algunos ejercicios. Y tengo algunos ejercicios que no tengo grabados en la evaluación inicial. Entonces, pues, ¿qué hago? Si me grabo ahora haciéndolo, si no me grabo haciéndolo. No, no, ahora no te puedes grabar. La tienes incorrecta. La tienes incorrecta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahora en la evaluación final, ¿qué pasa? ¿Que opto a menos nota también? La tienes incorrecta. Sí, sí. Es así. La única cosa sería si esto lo hubieses detectado al principio cuando dijimos lo de los comentarios. La podría haber repetido, pero ahora después del entrenamiento no. Yo escribí un correo y no me respondió, pero bueno, ya está. ¿Escribiste un correo? Por favor, pues, mándame un pantallazo que yo pegue ese correo cuando fue. Vale, ok. De acuerdo, pues, ya está, pues, pasamos. Es que lo siento, pero ya tengo que cortar que voy a pasar al siguiente grupo práctico que tenía que empezar a la 11 y ya son las 11 y 5, ¿de acuerdo? A las 11 y 3 minutos, bien. Y quiero empezar por lo menos ya para las 11 y 5. Si hay alguno que le deja alguna pregunta sin responder o lo que sea, pues, pasar al siguiente y ya está. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego.